¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aficionados montahuenses, junto con Angélica les vamos a compartir 20 datos futbolísticos de nuestro amado Guevara. Oficialmente debutó como jugador profesional en el Fútbol Club Montagua en 1994. Y también oficialmente con Montagua jugó un total de 274 partidos. Su primer equipo internacional fue el Real Valladolid a los 19 años de edad. Internacionalmente jugó 222 juegos en los equipos Real Valladolid, España, Toros Neza, México, Zacatepec, México, Zapriza, Costa Rica, New York Metro Stars, ahora New York Red Bulls de Estados Unidos, las Chivas de Estados Unidos y el Toronto de Canadá. En el año 2004 jugando para Metro Stars de Nueva York ganó el MVP como mejor jugador. Es el único hondureño en aún obtener este título. Y también jugó dos veces en el juego de las estrellas de la MLS, siendo él en el año 2004 el hombre del juego. Este es el All-Star Game today, Major League Soccer celebrates its past, its present, and its future. ¡Gabana! 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 Y él continúa su maestría en los pétalos de la temporada esta temporada. ¡Gabana! ¡Gabana! ¡Escundere en el gol! ¡Escundere en el campo! ¡Escundere en el campo de la ciudad! ¡3-1 East! ¡Gabana! 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 En el 2007 ayudó al Club Motagua a obtener su único título internacional, la Uncap, siendo ese el capitán del equipo. También debutó con la selección sub-20 marcando el primer gol de Honduras en el Mundial Juvenil de Qatar 1995. ¡Gabana! 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 Jugó con la selección mayor de Honduras 138 partidos y marcó 27 goles. Su primer gol con la H mayor fue ante Panamá en la Copa de Naciones del UNCAF en el año 97. Estos locos jamás olvidarán. Locos, locos queridos, estos locos jamás olvidarán. Locos, locos queridos, estos locos jamás olvidarán. Locos, locos queridos, estos locos jamás olvidarán. Su último gol para la H lo realizó ante Trinidad y Tobago en el 2009 para la clasificación del Mundial de Sudáfrica 2010. También disputó tres procesos hacia el Mundial, Francia 98, Corea 2002 y Sudáfrica 2010. Locos, locos queridos, estos locos jamás olvidarán. Locos, locos queridos, estos locos jamás olvidarán. Locos, locos queridos, estos locos jamás olvidarán. Lobo, Lobo querido, Lobo, Lobo querido, Escolocos, jamás no olvidará. Lobo, Lobo querido, Escolocos, jamás no olvidará. Fue el capitán de la selección de Honduras en su regreso a las Copas del Mundo, 28 años después, justamente para Sudáfrica 2010. Y en el 2001, torneo en el cual él y la selección destacaron mucho, de manera sorpresiva, llegando a ubicarse en el tercer lugar de la competición y quedando amado como el jugador, como el mejor jugador del torneo, único jugador no sudamericano en poseer este título. ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo querido! ¡Lobo querido! ¡Lobo querido! ¡Lobo querido! A pesar de no ser un centro delantero, es el tercer jugador más goleador de Motagua, con 72 goles, detrás de Toño Obando y Román Rubilio Castillo. Con Motagua ganó 5 títulos en la Liga Profesional. Apertura 97-98, clausura 97-98, apertura 99-2000, clausura 99-2000 y el último clausura 2010-2011. ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! Estuvo presente en la despedida del actual técnico de Motagua, Diego Martín Vázquez, en el partido Deporte Sabio Motagua, siendo este uno de los primeros en felicitar por este gran paso de su carrera. Y también, a pesar de que localmente la mayor parte de su carrera la hizo con nuestro Motagua, en el año 2013 sale de la institución y tiempos después se retiró en el año 2015 en el Club Maratón. ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! ¡Lobo! ¡Lobo querido! ¡Esto es loco! ¡Jamás lo mirará! Actualmente se desempeña como entrenador. También estuvo asistente técnico para la selección con el entrenador Jorge Luis Pinto. Y luego estuvo como entrenador de la selección de Puerto Rico. Es ampliamente el jugador más querido por todas las aficionadas azules. Prueba de ello es que siempre se le nombra en cosas importantes. La gente aún manda a hacer camisas con el número que él portaba, el número 20, en honor a Amado. Regresó a jugar con el Motagua, con el maratón, y lejos de recibirlo mal, la afición lo aplaudió y la barra lo recibió con una enorme manta que lleva el lema Y ahora, ídolos hay muchos, pero como Amado, solo uno, AG20. Aparte, ha estado en la barra del Motagua, tocando el bombo en dos ocasiones, como un barrista más. Música Lobos, lobos queridos, estos lobos van a llenar. Lobos, lobos queridos. Lobos, lobos queridos, estos lobos van a llenar. Lobos, lobos queridos. Lobos, lobos queridos. Estos lobos, jamás se olvidarán. Lobos, lobos queridos, estos lobos jamás se olvidarán. Lobos, lobos queridos, estos lobos van a llenar. Y ahora como futbolista. Y ahora como futbolista. Lobos, lobos queridos.